Bueno, acaban de llegar para entrevistar a Vic, del Canal 13, y lo están preparando. Creo que va a ser muy rápido. Bueno, se está preparando. Bueno, venía muy rápido porque muchas veces pues tardan un poquito para grabar y ya está listo, ya traía preparada la cámara. Voy a checar. Sí tenía audio, sí, sí tiene audio. Y así, ¿dónde estamos ahora mismo? Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, estamos aquí en Ogden, donde estamos, la dirección. Y así, ¿dónde está la historia? Bueno, le está diciendo que llegamos hace dos años y pasadito aquí, y venimos de Los Ángeles. Y que terminamos el, que le diga acerca de las piezas. Dice que han encontrado en cinco diferentes estados de México, y las características son caras extraterrestres. Las autoridades de México dicen que son falsas, pero le dice que las analicen, bueno, más bien no las quieren analizar. Les voy a mostrar la, el cuadro de, o la fotografía de la cueva en Veracruz. Es la parte profunda de la cueva, y tiene glifos, pero ahí, en esa parte de ahí, que encontré una pieza. Y eso es esta pequeña pieza, justo aquí. Ajá. ¿Ven a ver la imagen? Sí. Tiene cara extraterrestre. Que cuando las personas vienen aquí, ¿cuál es como su primera reacción? Cuando ven las piezas, ¿no? Se emocionan. Lo sabía. Lo sabía. Otros se salen. Lo más importante para nosotros es dejar a la gente saber la existencia de estos artes y empezar a preguntar. Porque hay muchas preguntas que hacer referente a las piezas. Hay muchas preguntas para encontrar las respuestas. Ellos mencionan en las piezas 16 mil años antes que vinieran, que hubo una hibridación. Y nosotros somos parte de esa hibridación. En México, las culturas que descubrimos ahí son los Aztecos, los Mayas y los Olmecas. Los Olmecas son la civilización antigua. La Olmeca es la más antigua. Pero esta es mucho más antigua que los Olmecas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!